Muy bien, estamos con Dulce y Monce. Cuéntenme, estamos también en la última jornada de rodaje de Leal. ¿Cómo se siente llegar a esta jornada luego de cinco semanas de intenso trabajo, me imagino, con muchas adversidades y muchas emociones también? ¿Cómo se sienten hoy? Súper bien, o sea, mucha satisfacción la verdad por todo el trabajo que realizamos desde que arrancó y muy felices con el resultado, con todo lo que estamos viendo que se está grabando y que vemos después ya las escenas ya preparadas, listas. O sea, estamos muy felices con el trabajo que hicimos, la verdad. ¿En tu caso, Monce? La verdad que fue un desafío, fue para arte, porque tuvimos que montar muchas locaciones de cero y ver el resultado después en la cámara o cómo se va filmando, da como una emoción muy grande saber de que logramos la satisfacción del equipo y de los directores en cuanto a lo que fue el guión. ¿Cómo cuánto tiempo antes ustedes empezaron a trabajar para la película antes de iniciar el rodaje? Prácticamente un mes. Un mes, ajá. Un mes y algo. Vimos desde el que nos llamaron hasta la lectura del guión, desglose, y viendo ya, eligiendo quiénes van a estar en el equipo, y a partir de eso arrancamos. ¿Qué? Mentira, mentira. Bueno, ¿y cómo fue el equipo de ustedes? ¿Cuánta gente? ¿Solo ustedes dos, no creo? No, 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 no. Nosotros estamos con dos directores de arte, después tenemos una persona que es el runner, después tenemos un realizador, tenemos un utilero y tenemos un productor. Ah, seis personas entonces. Seis personas y fuimos sumando según la necesidad de la locación o de la situación que teníamos que grabar. Ajá. ¿Fueron como, si no me equivoco, como siete ciudades, Asunción, no sé si pueden contar? Sí, 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 fueron más o menos siete, sí. Ajá. Aterada, estuvimos en Aterada, en Luque, en Tobatí. ¿Petecojuan fueron ahí también? No, no. Después San Bernardino, después estuvimos ya hacia Central, que sería Mariano Rocalonzo, Sajones. Ajá. ¿Qué fue lo más grande o increíble que les tocó crear de cero en alguna de estas locaciones? No sé, alguna casa, algo. Sí, lo que nos tocó es la estancia, que es la estancia de uno de los personajes, estaba prácticamente vacía, entonces la tuvimos que armar de cero. Crear el bancho, la casa. Crear el ambiente de la casa en sí, porque, para que se pueda entender también que alguien vive en ese lugar, ¿verdad? Claro, claro. Estaba prácticamente vacía. Por lo menos la ventaja fue que la historia se ambienta en un tiempo actual, ¿verdad? Sí, eso es muy importante, porque es muy difícil de repente tener recursos cuando la película es de época. Y no tenemos de repente lugares muy grandes donde se pueda alquilar, todo es un poco más difícil. Entonces tuvimos la suerte de tener un guión contemporáneo, que era algo que ya hacía también falta, diferente, ¿verdad? Claro. Entonces, eso nos ayudó bastante para poder conseguir las cosas. Bueno, no sé si pueden comentarme acerca de esta última locación, que es, se ve más pequeña, más intimista, ¿qué tanto trabajo les llevó acá hoy, eh? La verdad que esta locación ya estaba prácticamente hecha, porque es lo de la casa de Marino, entonces era más bien sacar algunos elementos, agregar ciertos detalles que identifiquen al ministro, que fue la idea, o sea, cada personaje nosotros con Dulce lo que hicimos fue desarrollarle una identidad, a ellos. Y mantuvimos eso en cada escena que ellos iban apareciendo, y eso fue lo que logramos acá, en esta locación. Fue una locación que estaba súper cargada, entonces nosotros fuimos sacando algunos elementos reemplazando por otros que describan a Fernández. Ah, buenísimo. Bueno, ¿algunos momentos favoritos que tuvieron en el rodaje? Yo creo que el resultado de ver después en escena esas locaciones vacías, y ver después cómo quedaron. El casamiento también, que es una escena muy grande. La sala de inteligencia, y todo lo que es la CENAT, porque si bien nosotros fuimos a conocer la CENAT, con esta gente maravillosa que nos abrió las puertas, tratamos de también hacerlo un poco más grande, más amplio, para que también puedan conocer más las personas después también la historia de ellos. Eso también fue muy importante, como los chicos de la CENAT, es como que nosotros les mostrábamos cómo queríamos montar cómo, y ellos nos daban ciertos tips para que sea lo más semejante posible. Y eso es... O sea, hay mucho realismo en su trabajo. Tuvimos muchísima ayuda de ellos, muchísimas cosas que nos pudieron proveer, para poder tener también que sea lo más hiperreal posible. En una película de acción, donde hubo tantas explosiones, disparos, se destruyó mucho el trabajo de ustedes también. No, la verdad que no tanto. La verdad que no tanto. Gracias a Dios, no tanto. Sí, sí, sí. Pero hubo en algunas que otras escenitas, pero no tanto. No, excelente. Bueno, ¿ya trabajaron antes en otras películas? Yo ya trabajé en Los Buscadores como ambientadora. Ajá. Estuve en Los Buscadores, pero también es la primera vez que trabajamos juntas, las dos, y se fusionó súper bien también. O sea, no hubieron ningún... Pudimos trabajar juntas ya tanto en lo creativo, logístico, eso también nos ayudó muchísimo. Con un poco de experiencia de la peli de Los Buscadores, que también yo pude darle a mi equipo, pudimos movernos súper rápido también, por suerte. Excelente. Bueno, un último balance de cómo fue el aprendizaje en estas cinco semanas para ustedes. La verdad que fue muy bueno, aprendimos muchísimo. Uno, nunca trabajamos ninguno juntos. O sea, de repente Dulce trabajó con José, y con Johnny, y yo con Johnny. Entonces, como que fue la primera vez que todos juntos nos fusionamos. La primera semana fue como que cada uno se entendió, vimos cómo iba a ser la mejor manera, y fue impecable. Realmente impecable. Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, sí, sí, sí. Aprendimos muchísimas cosas. Yo creo que en cada proyecto, sea grande o chico, uno siempre aprende algo. Siempre sacas alguna idea, algún aprendizaje de cualquier proyecto. Y en una película, obviamente, muchísimo más, desde cómo pegar un cuadro hasta hacer un evento gigante, como fue el casamiento que pudimos hacer con Monce. Entonces, siempre sale un aprendizaje. Y la película nos dio, ahora yo creo que nos abrió muchísimo más la cabeza, y preparadas estamos las dos como para poder también seguir trabajando juntas, o cada una por su parte. Excelente, gracias y felicitaciones.